Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompañas de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Frente a frente. ¡Frente a frente! ¡Frente a frente! de lunes a viernes a las 12 del día vamos hasta la 1 de la tarde con Marino Millán para conversar de fútbol, de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar con todos ustedes a través de M3 Producciones, M3 Stereo La Alternativa, a través de colombiasports.net, del deporte de Colombia en la red. Saludamos a todos los oyentes que llegan a través de las diferentes emisoras que tienen nuestro sonido, a quienes llegan luego a nuestro podcast en colombiasports.net y al podcast de marinomillán.com.com A todos los que nos siguen a través de YouTube y que nos siguen en las redes sociales, en fin, a todos un abrazo y un saludo muy especial desde Cali Bogotá, para este Frente a Frente que como siempre presentamos a nombre de Superastro el astro que te hace millonario. Y un astro que está en cada rincón del país Superastro, puedes jugarlo en las más de 72 mil terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta cuarenta y dos mil veces lo apostado Juega a Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juego. A ver mi querido líder para comenzar, corríjame el sonido que tiene el sonido del man de la mazamorra. Está por ahí usted con una resonancia para que estuviera lejísimos no sé qué le movió a usted, hombre o estás encerrado líder o estás por fuera, ¿cómo es? A ver líder Bueno, voy a mirar a ver qué puedo arreglar acá, de este sonido y usted me dirá, don Marino, si se arregla o no se arregla, ¿no? No sé si es el recinto, pero no sé si es el recinto no sé, pero te escuchas ahí con un eco bueno, pero pues ¿Y cómo me confías? No, igual No sé, ¿estás por fuera? Líder, ¿estás por fuera? Líder Parece que enojó el líder, ¿no? ¿Cómo que no le gustó la observación o qué? Bueno, Cristian, usted me dice que está jugando Falcao a esta hora Sí, Marino cordial saludo para usted para todos los oyentes, los compañeros y para el líder del Bogotá está jugando Rayo Vallecano, Barcelona está Radamel Falcao de titular el Kun Agüero también titular en Barcelona apenas van siete minutos el partido sigue cero por cero Siete minutos del partido cero por cero Ya Está Falcao con su equipo con el Rayo Vallecano enfrentando nada menos que al Barcelona En el estadio de Vallecas Bueno, está jugando de local está jugando en Madrid Líder está de nuevo ahí Llevo viendo el partido está mejor el Rayo Vallecano está llegando con más peligro a la cueta de Estegue Bueno, pues ojalá la meta, pues nuestro querido Falcao A ver, líder, ¿qué tal ahí, pues? Ya por ninguna parte Ya por ninguna parte Ya por ninguna parte no son el líder, pues Bueno, ahora sí, pues Bueno, no Le estaba diciendo que que si usted sabe a qué vino Mike Tyson a Colombia No, no tengo ni idea La verdad que es primera noticia Lo vi hoy en el diario Lo vi hoy en el diario El Tiempo En el diario El Tiempo fue que vi la información Parece ser que vino a hacer alguna película, ¿no? Por lo menos es lo que decía la información del diario El Tiempo Falta ver que que eso sea verdad que eso sea cierto Pero bueno El hombre está por aquí Don Mike Tyson Y como usted es un hombre amante del boxeo Dije, de pronto el hombre sabe No, créame que estoy en tal sentido absolutamente desintonizado No tengo ni idea Pues lo último de Mike Tyson fue esa pelea que tuvo de exhibición No sé si exhibición por lo menos de su regreso Y bueno, seguramente está por acá en algún rodaje ¿Quién sabe, no? Bueno, bienvenido a Colombia Mike Tyson quien fuera una de las figuras legendarias del boxeo norteamericano Sí, sí, sí Bueno 55 años tiene el hombre Pensaba yo que estaba más veterano Estaba más veterano Mike Tyson Bueno Hablemos de fútbol Envigado 2 Millonarios 1 El de embolató el partido a Millonarios le ganó Envigado Gran triunfo del equipo de Alberto Suárez Alianza le pasó por encima el Medellín 3 a 0 Y la situación del Medellín en la clasificación es grave Gravetal Deportivo Pereira y Bucaramanga empataron 1 por 1 1 por 1 Buen resultado para el Bucaramanga La equidad de Águilas Doradas hoy a las 4 y a usted le toca a las 6 de la tarde Deportivo Cali frente a Patriotas Sí, hombre No, lo de embigado Lo de embigado lo hemos hablado muchas veces ¿no? Un equipo que no es un aspirante al título es un equipo que pretende manejar la categoría mantenerse en ella pero pues había tenido un pequeño bache y resurgió y ahora como suele decirse mi estimado líder le pone la pata a quien sea y en medio de este fútbol como tan tan parejo este fútbol como tan tan igual en todo sentido pues no es raro ese resultado de la noche en favor del equipo de embigado Sí, no, no ese equipo juega bien y Suárez está haciendo una buena campaña ahora el equipo tuvo un arranque muy bueno luego tuvo un bajón y ahora parece que vuelve a encaminar el equipo del embigado y tenemos hoy Cali contra Patriotas Patriotas jugándose una situación grave en la parte de abajo de la tabla sobre todo en el tema del descenso aunque todo parece indicar que en el descenso pues ya el huila está en el descenso y el otro equipo podría ser el Quindío pero también está el Pereira en la conversación está el equipo de Patriotas y Atlético Nacional juega hoy a las 8 de la noche frente al conjunto del Once Caldas con los resultados de ayer con los resultados de ayer Nacional 36 Millonarios 32 Tolima 28 Pereira 28 Envigado 26 Alianza 25 Junior 24 y Jaguare 22 hasta ahí los 8 de ahí para abajo Bucaramanga 22 pero se cae por la diferencia de gol luego está el Deportivo Cali con 21 Deportes Quindío con 20 Santa Fe con 20 Medellín con 20 América con 19 Águilas con 16 La Equidad con 15 Pasto con 12 Once Caldas con 12 Patriotas con 11 y Atlético Huila con 6 Así está la tabla general de posiciones ese resultado de ayer del Medellín es fatal fatal para Julio Comesaña un líder como una especie de grupo ¿no? porque yo diría que hay un pequeño lote de equipos que perfectamente puede mantener su nivel de productividad quiero decir su producción y su trabajo pero si hay otros que requieren de una absoluta reingeniería y en ese en ese lote utilizando ese término tan de moda la reingeniería yo tengo que incluir necesariamente al Medellín y al América porque Medellín cambió de técnico se fue a Bolillo llegó un Mesías y eso no mejora para nada y los de América pues han llegado a un acuerdo como ya lo manifestábamos con el profesor Osorio de concluir lo que falta ¿no? las fechas que que están pendientes y si el equipo no califica pues por la puerta que entró por ahí sale el profesor Osorio sin hablar de indemnizaciones ni miles de millones ni nada por el estilo por eso alguna vez alguna vez dijimos que lo más fácil era la salida de Osorio del equipo americano ahora le metieron esta arandela de última hora que eran mil millones de pesos pero pues yo no sé qué tan cierto fue eso porque pues tampoco va a renunciar así porque hacía mil millones de pesos de la manera como ya ahora en ese comunicado lo expresa América que si no se consigue el objetivo de clasificar se va sin más ni menos o qué líder a mí me parece que es una muy buena salida es decir más allá de lo económico me parece que si se contrató para un proyecto y el proyecto se cumple pues bendito sea Dios pero si el proyecto no se cumple si los objetivos no se cumplen pues hay que desistir del contrato creería yo entender que faltando lo que falta de campeonato América no se mete en el en el berenjenal de cambiar de técnico pero si queda de acuerdo con el técnico de acuerdo con el comunicado de la América de que bueno vamos a terminar esto y si no se cumple el objetivo pues terminamos el contrato y a mí a mí me parece que eso está bien Marino yo la verdad me parece que está bien más allá de la indemnización de si son los mil millones o no son los mil millones pero si no se cumple el objetivo listo apague la luz que nos vamos y eso creo que fue lo que acordó la gente de Osorio y la gente de la América ahora Osorio tiene un partido muy bravo frente al deporte de Tolima y la situación de Osorio y de la América es muy brava porque América tiene 19 puntos en el campeonato con 15 partidos jugados ya el América tiene 19 puntos si estamos haciendo unas cuentas sobre 28 puntos pues hay que comenzar a sumar y hoy tiene un partido bravo América tiene un partido muy bravo con Tolima entonces le hacemos a lo de los grupos ellos a los grupos que de manera somera te he diseñado por ejemplo un grupo de estable yo diría que está nacional está millonarios está deportes Tolima en ese grupo de estables ese grupo está estable yo lo veo estable aunque quería comentarte algo en relación a lo del Tolima lo dije ayer en la transmisión que hice a mí me parece que millonarios hace una muy buena contratación con Álvaro Montero porque indudablemente Montero es el arquero del futuro en Colombia por todo por sus características por su condición técnica y tal lo que no me parece serio es que en pleno campeonato cuando estamos a puertas de ir a una segunda fase fase semifinales de campeonato de eliminación directa donde Tolima es tercero donde millonarios es segundo se esté anunciando que millonarios ya contrató el arquero titular del Tolima a mí eso no me parece serio me parece una muy buena contratación de millonarios pero el procedimiento no me parece serio y no me parece que sea juego limpio si sobre todo o especialmente hacerlo público yo creo que las contrataciones se hacen con su debida antelación siempre es decir no podemos esperar a que termine el campeonato a ver que contratamos es decir supone uno que a medio camino o en final del camino se van adelantando contactos ahí lo grave es hacerlo público porque pues claro da pie a la suspicacia y sobre todo cuando están ahí tan pegados en la tabla que en este momento no se afectaría a ninguno de los dos por nada pero como van a encontrarse más adelante que tal una llave pues de pocos son millonarios entonces ahí es cuando vienen los los ronrones aquellos líderes si no claro claro no no a mi me parece que que es una metida de pata pues que pena lo digo haber hecho un público eso se estaba adelantando se decía que estaba muy listo pero ya ayer pues con la publicación de la fotografía de Gustavo Serpa y Álvaro Montero dando esto por oficial a mi me parece que no es que no es prudente por lo menos no fue prudente ese anuncio y aparte de ello no me parece juego limpio la verdad a mi eso no me parece juego limpio sacarle el arquero titular al deporte Estolima y anunciarlo ya de una vez al otro lado y que tal como usted lo dice que venga la llave ahora millonario Estolima que tal que llegue la llave millonario Estolima por Dios que por ahí le queda ver un gol mal a Montero pero uno conociendo más o menos como es Hernán Torres supone uno que no lo va a utilizar más porque si yo soy técnico tengo la absoluta seguridad que no lo utilizo más pues o que no no y además Montero también le queda muy mal a la hinchada del Tolima por favor le queda muy mal a la hinchada del Tolima no 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 insisto me parece que es una muy buena contratación de millonarios y desde el punto de vista deportivo lo felicito pero desde el punto de vista del manejo de la información me parece que no fue prudente hacer esto y deja muchas cosas que desear además Monteros ya sos alquero de millonario entonces hasta luego vida mía chao si te he visto no me acuerdo claro y se acabó recúrdame no sé qué ir a pensar ahora el senador Camargo o si el senador Camargo está en el negocio que debe estar en el negocio bueno en fin pero bueno me decías decíamos Nacional Millonario de Tolima creo que no tienen problema viene viene luego no lo de lo del Pereira yo creo que lo del Pereira tampoco tiene lío y al Pereira lo diste en un resurgir impresionante para ir sí entonces hay un grupo de estables que yo diría o la clasificación sería a ver pensando inclusive en la próxima temporada son equipos de apenas de algunos ajustes si es el caso aunque como uno no sabe quiénes se van mira por ejemplo el Tolima ya pierde el arquero sin haber terminado campeonato entonces hablamos de esa estabilidad futbolística de millonario de Tolima y de Nacional después hay unos equipos que tendrían que mantener que es lo más complicado ¿no? es lo más complicado mantener la línea de producción donde incluyo Deportivo Pereira y Envigado ¿incluías a otro ahí? Alianza Alianza tiene 25 puntos está ahí en la pelea está en la conversación sí y dos equipos que sí requieren de una absoluta remoción reingeniería remodelación lo que quieres hacer reestructuración que son Medellín y América viejo ese par de equipos yo te digo tal como están comenzar otro torneo es otra debacle pues ¿o qué? sí no 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 es que el Medellín tiene 20 puntos el América tiene 19 claro que el Medellín ya jugó la fecha y la jugó con la Alianza América todavía le queda al partido contra el Deportivo de Tolima entonces pues es decir de esta fecha juega mañana el América contra el Deportivo de Tolima de manera pues que pendiente de eso pero yo quería decir acá por ejemplo mirando esto de la tabla lo de Junior lo de Junior con semejante inversión Junior tiene 24 puntos es séptimo es séptimo Junior con 24 puntos el octavo Jaguars que tiene 22 que comparte con Bucaramanga con 22 puntos por eso el punto de ayer de Bucaramanga frente a Pereira fue tan tan importante pero pues que Jaguars no clasifique va y viene que Bucaramanga no clasifique con ese manejo administrativo horroroso que le dan al Bucaramanga pues va y viene pero que no clasifique a Junior Marino no no lo de Junior también claro estábamos omitiendo a Junior que como que también estaría para remodelación ¿no? ¿ah no te parece? sí me parece que lo de Junior estaría también para remodelación ahora estoy viendo los arqueros que convocó Reinaldo Rueda recientemente David Ospina Camilo Vargas y Aldair Quintana a ver si yo estoy equivocado en la sensación ahí me parece que Álvaro Montero que comenzó de manera tan fulgurante a sonar no solo en el medio local sino en Selección Colombia a raíz de ese inconveniente que tuvo el dopaje paulatinamente se han ido cayendo las acciones ¿no te parece líder? mira yo creo que Montero lo tumba de la Selección Colombia la última convocatoria el problema que tuvo con Hernán Menos en el juego de Tolima frente al Deportivo Cali a mí me parece que esa salida en falso que tuvo Montero de correr media cancha pues para pegarle por la espalda a Menos le costó esa convocatoria pero si me pones a mirar esto yo te digo es más Montero que Aldair Quintana como arquero yo los dos primeros arqueros de la Selección no los discuto David y Camilo Vargas me parece que están muy bien están un escalón por encima de los demás pero el tercer arquero en Colombia sí es Álvaro Montero por encima de Aldair Quintana mira como te lo estoy diciendo sí lo que pasa es que yo me pongo a pensar ahora y me dejaste me moviste del lugar líder porque te digo que yo llámeme llámeme como me llame estar después Diospina y Camilo Vargas caramba las esperanzas de atajar son casi que nulas sí no 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 es que ser tercer arquero es muy complicado es demasiado complicado y él está en un proceso y te voy a decir más por eso me parece que la contratación que hace Millonario es una contratación muy buena Montero es el arquero más europeo que tiene Colombia si ese muchacho no se debía si ese muchacho no se equivoca ese muchacho rapidito se va a Europa además porque tiene todo el biotipo para ser un arquero en Europa mide casi dos metros y es buen portero ese muchacho es indiscutible que es un buen portero ahora que tenga algunos inconvenientes de control de manejo es otra cosa pero a mí me parece que ese es el arquero del futuro de Colombia Álvaro Montero y está joven ¿no? está joven tiene una buena edad una buena edad pero pues yo estaba pensando eran Aldair Quintana y el cualquier arquero es que estar uno detrás de Ospina no es únicamente por ser el tercero sino quienes están por encima de mí es que tener Ospina y encima Camilo Vargas que Camilo lleva un rato sin aflojar pero ni un milímetro no afloja un milímetro y uno hasta qué punto ese gran momento de de Camilo también mantiene despierto Ospina sí, claro claro, claro es que el titular indiscutible entre otras cosas Ospina está muy bien en el Napoli en el último partido tuvo una actuación brillante David con la selección Colombia ha demostrado lo que es pero tiene un hombre que lo empuja ahí que es Camilo que es Camilo Vargas entonces a Camilo Vargas le está sucediendo lo que le ha sucedido a otros arqueros que son muy buenos pero el titular es mejor o el titular no afloja o el titular no le da ni gripa entonces cuando tapan porque es que la posición del arquero es uno solo pero yo creo que Camilo también es un arquero un arquero muy bueno claro que tiene una mácula encima que fueron los seis goles esos que le metieron allá en Quito que eso dolió demasiado pero más allá de eso yo creo que la campaña que le ha hecho en el Atlas y todo lo que ha mostrado es muy bueno pero yo sí insisto el tercer arquero en Colombia para mí se llama Álvaro Montero líder gol de Falcao hombre por Dios aquí lo estoy mirando me lo está enseñando aquí Cristian al minuto 29 está ganando como te parece ahí está Falcao ahí va el tigre oh que buena como le engancha y de zurda como te parece la pasó por detrás de su cuerpo a ver si lo puedo observar líder ahí va de frente a quién saca al paisano a Piqué Dios mío bendito que te reís hombre y hacerle un gol al Barcelona por Dios no y con maldad incluida para Piqué es que es una maldad uy lo dejó pero no hermano revisate la jugada y verás y luego definirá la voy a mirar que bueno por Falcaito y luego definirá el surda al otro palo y sáquele y está ganando el Vallecano 1 por 0 el rayo como te parece te invito a la pausa líder está bien como te parece y el rayo sigue ahí peleando las clasificaciones para los tornos de Europa es muy importante sí listo vamos estamos a nombre de Super Astro el Astro Millonario la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se desperta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto ¡ay la roja! tomémonos un tinto y abrázame que Colombia es lo que quiero tomar un café tinto, tinto, tinto mi colombiano que quieres tinto vuela que vuela que vuela vento, vento me moscate tomémonos un tinto seamos amigos café Águila Roja Águila Roja y un astro que está en cada rincón del país Super Astro puedes jugarlo en las más de 72 mil terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta 42 mil veces lo apostado juega a Super Astro el astro que te hace millonario autoriza con el juego pasiones condenadas tres vidas diferentes unidas por el dolor y la muerte pasiones condenadas otra obra literaria de Marino Millán solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail.com desde cualquier ciudad del país pasiones condenadas la novela del año miles y miles y miles y miles de personas han solucionado su problema de dinero con Credinomina escuchen nomás soy pensionado tenía un problema y estaba reportado en Datacrédito nadie me prestaba me recomendaron Credinomina y ellos me ayudaron sin problema y no me cobraron por la asesoría gracias a Credinomina si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con StarFit.com Run-In Funcional TRX y mucho más StarFit.com entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas estamos contigo trabajamos por tus metas propietario y entrenador Estivo y Moscoso Info 311-727-8938 síguenos en redes sociales como arroba StarFit.com o en arroba Estivo y Moscosos StarFit.com tu salud es nuestra prioridad Johnny en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz tú puedes hermanita sacarás 10 en ese examen tú puedes estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada fiesta decoración la hora loca piñatería Don Roque para tu celebración fiesta de niños fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión piñatería Don Roque lo tiene todo carrera octava número 13-103 y carrera novena trece ciento veintiuno segundo piso info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres piñatería Don Roque M tres estéreo la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente muy bien continuamos estamos frente a frente con Marino Millán nuestra cita de todos los días después de las doce vamos hasta la una de la tarde siempre siempre para conversar de fútbol de deportes y de noticias en general a nombre del super astro el astro que te hace millonario super astro Marino voy a lanzar una idea aquí yo espero que tenga eco la idea que voy a lanzar te dije al comienzo cuando tuvimos algunas dificultades de sonido que finalmente Colombia va a ser la Copa América femenina y la va a ser del 8 al 30 de julio del año 2022 lanzo desde aquí ya mi propuesta que la final del fútbol femenino de la Copa América se haga en Cali creo que la respuesta que le dio la afición caleña a la selección Colombia para el partido frente a Chile partido que se realizó en el Pascual Guerrero con muy buena asistencia de público amerita que Cali sea la sede de la final de esa Copa América femenina y bueno le vienen camellando algo tan particular tan propio de los colombianos y es que Cali sea la casa de la selección Colombia femenina de fútbol así como algún día se le endulzó el remoquete a Barranquilla de la casa de la selección masculina pues Cali aspira a ser precisamente la casa de la selección de fútbol femenina y cierto tiene muy buena acogida ese grupo de jóvenes tiene un buen respaldo y hombre pues yo no quiero entrar en en discusiones porque seguramente van a decir que no pero me parece que el fútbol femenino tuvo su sus orígenes aquí en este departamento ya sé que los santioqueños van a decir que no pero yo me remontaría a las épocas de Don Pepino San Giovanni que que yo pues si mal no recuerdo fue el primer equipo de fútbol de mujeres que vi en este país o por lo menos en esta región el de café Aguilarroja calidad certificada allá en el Carmelo ahora no sé si formas santioqueñas o no sé que otros nombres tengan de pronto surgió antes pero por estos lados yo sí tengo que decir que el fútbol nació el femenino ahí en las canchas de café Aguilarroja no sé si tengan una mejor información líder si no yo lo recuerdo pero no solamente remontándome a ese dato que es muy importante el que acabas de plantear sino a lo a lo último a lo reciente es que no no se puede pasar por encima de que la gente en Cali le respondió a la selección Colombia al partido con Chile un partido que no decía nada era un partido amistoso un partido de entrenamiento como hubo partido de entrenamiento ayer también contra Chile a puerta cerrada le ganaron 2 a 0 pero el partido que se hizo con público tuvo una muy buena asistencia muy buen respaldo fue una gran fiesta entonces hermano hay que caminarle a eso hay que caminarle si yo diría que la gente ha ido asimilando cierto esta práctica del fútbol de parte de las mujeres porque yo creo que es un tema de asimilación es decir estamos hablando de de un deporte que tradicionalmente ha sido realizado por hombres y aquí pero no me vengan con temas de machismo ni feminismo sino que simplemente la tradición lo que uno siempre vio fue el fútbol masculino entonces llegar a aparecer el fútbol femenino requiere o ha requerido de una adaptación de una asimilación si de un de un encariñamiento por parte del aficionado y creo que que se está gestando ¿no? ese cariño se está valorando el esfuerzo de las de las jóvenes y básicamente hermano que yo pienso que es el punto más atractivo es que es un es un fútbol hasta hoy bastante lejano de las marrullas que tanto nos hacían en el fútbol de los varones ¿no te parece líder? sí aunque en los últimos partidos del campeonato hubo sus sus rifirrafes no sus cosas pero bueno es parte de también de la idiosincrasia que tenemos espero yo que eso no vaya a coger mucho camino que eso no vaya a coger mucha carretera porque pues hombre yo yo tengo que decirlo yo no soy un seguidor del fútbol femenino lo tengo que decir pero no quiere decir que porque no sigue al fútbol femenino no le dé el valor que tiene el fútbol femenino y el valor que estas chicas le han dado a nuestro deporte en el país hay que recordar que ellas clasificaron a mundiales hay que recordar que ellas clasificaron y fueron medallas en Panamericanos hay que recordar que ellas las chicas de Colombia le han dado a Colombia en el fútbol en el fútbol en un deporte colectivo como el fútbol le han dado satisfacciones que todavía no le dan los hombres ¿qué hacemos? pero si es la verdad alguien podrá decir que no se puede comparar el fútbol masculino con el femenino bueno lo acepto no se puede comparar pero al nivel de resultados mirad lo que han hecho las chicas en Colombia es realmente notable y también ganaron Copa Libertadores con el Huila es decir hay logros en muy corto tiempo ahora el hecho de que uno todavía no termine de asimilarlo que uno no se meta todavía en el tema no quiere decir que lo rechace ¿no? ¿cómo hace uno para rechazar un deporte? y más considerándose uno pues tan deportivo como loco como creemos ser ¿no es cierto? lo que pasa es que hay que acostumbrarse y hay que comenzar a tomarle cariño a las cosas hay que mirarlas con más detenimiento y seguramente lo vamos a terminar encariñando que es lo que pienso yo ha acontecido con el público de Cali y es vital sí que ese fútbol no se deje contaminar después aquí acudo a Marisol que primero que todo no por el hecho de ser mujer sino por ser joven lo escuché ahora a Rafael hablar de las chicas ¿se les puede decir chicas? porque ya es un complique yo ya no sé cómo decirle a una mujer me acaba de pasar algo tan tan harto recientemente que tenía una comunicación por whatsapp ¿cierto? con determinada persona a quien no conozco o no nos conocemos personalmente entonces le dije hágame ese favor reina si es tan amable ¡ay mío! la respuesta Rafael te cuento y gratamente me dijo primero que todo no soy reina de nada a mí me respeta entonces le dije no discúlpeme lo que pasa es que pertenezco lamentablemente a esa maldita generación ahora llamada por ustedes así maldita generación que teníamos ese afecto ese cariño ese gran respeto esa exaltación por la mujer entonces qué pena pues que yo la trate así pero es que entiéndame que corresponde a esa maldita generación entonces ya no se les puede decir ni damitas no se les puede decir chicas no se les puede decir niñas es que damitas sí es un diminutivo qué pena bueno y cuando a mí me decían jovencito pero realmente cuando le decían a uno jovencito era para regañarlo o por lo menos en mi caso jovencita hágame el favor y le porta bien no sé eso es muy personal eso depende eso es muy personal tan rico ver esos jovencitos ahí luchando jugando tantas veces se utilizó es que ahora te digo yo no sé entonces ya como que no a mí el damita sí lo puede suprimir y lo de reina pues no sé eso ya es algo como como más tendencia a piropo no sé y hay mujeres que no les gustan los piropos qué pena sí es que también va con eso sí sí claro parece que prefieren que un reggaetonero les diga perras yo tampoco escucho reggaetón eso como eso como que lo asimilan mejor en los espectáculos públicos a ver dónde están las perras y levantan las manos entonces y lo de chicas tampoco va chicas me parece normal señoritas damas se les puede llamar chicas sí como le digo eso es muy personal pero lo de reina y damita sí es algo que para mí está ya suprímanlo por favor bueno qué opina líder pues yo le sigo diciendo chicas porque es lo que yo siento y lo digo con mucho respeto me parece que las mujeres merecen todo el respeto del mundo sí claro en mi caso siempre que he estado en una competencia masculina me refiero a los cuando hablo en términos ciclísticos persecución por equipos damas persecución por equipos varones persecución femenina persecución masculina no sé por qué complicarse con otros diminutivos ahí que pues no sé no le aportan mucho entonces el tema el tema que digo es que ellas las chicas de Colombia le han dado muchas satisfacciones al fútbol de nuestro país ay líder yo te invitaría que pues uno sabe por el agua molino a que elimina el término de chicas porque no ha de faltar quien te diga que es peyorativo que se menosprecia que no son tan chicas que son muy grandes porque ganaron medalla panamericana porque ganaron copa libertadores entonces fútbol femenino está de fútbol femenino para que la gente no se complique y no se hiera pero eso es una denominación que uno le da pero creo que lo más importante es el reconocimiento yo insisto en lo del reconocimiento y me parece que que ellas han demostrado con sus resultados que merecen una mejor liga en el país una liga que no sea de dos meses y medio que me parece que es una lucha que hay que hacer y que hay que conseguir un campeonato más largo y que todos los que se montan en el coche del éxito del fútbol femenino pues también hagan algo porque se consigan los patrocinios que se necesitan que la vicepresidente pues que sacó pecho y que Farid que le dio todo el reconocimiento a la vicepresidente pues también salga y diga venga vamos a patrocinar el fútbol femenino en Colombia y que no se quede simplemente en la foto verdad que yo no me acordaba de eso hombre no me dio risa porque no me acordaba hombre de ese de esa de esa escena tan 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 acuérdate de algo que te he dicho muchas veces Marino de nuestra época el éxito tiene muchos padres la derrota tiene muchos huérfanos porque yo te digo pues yo venga venga de quien venga pues no porque trate de Farid que tal pero uno puede decirle a decir a la señora Marta Lucía no usted que ha sido la madrina de las futbolistas colombianas no no es un despropósito total hombre no no eso fue un lambetazo no no pero muy muy vulgar muy vulgar viejo eso fue un lambetazo un lambetazo de Mondragón que Mondragón sabe por qué lo hizo ya después apareció Mondragón de asesor del ministerio del deporte bueno oiga que no me ha dicho nada James Rodríguez marcó gol ganaron 4-2 ayer pues si líder como usted se me extravió ayer pues estaba muy ocupado desde luego no es porque estaba viajando estaba viajando pero si marcó con James pues y bueno inmediatamente las bodegas como llaman ahora no las bodegas aparecieron y eso le va dando la razón a un planteamiento que yo hice ahora días pues yo creo que Rodríguez ya llámelo llámelo para eso son 24 llaman 26 o 27 jugadores puede llamar 30 puede llamar 30 bueno pues si llama 30 llame a James y métalo en San Pablo contra Brasil de una vez eso ya se sabe cómo va a quedar pues yo creo los puntos no cuento los puntos no cuento entonces métalo en el minuto uno y qué tal que resulte pues inmediatamente se le da la razón a una de las bodegas y si no resulta pues se le da la razón a la otra bodega y punto pues salimos del lío que para mí lo importante es salir de la tolladera pues es que te digo de cantaleta tan jarta a mí me dicen a mí me dicen personas generalmente bien informadas que que sí lo van a tener en la próxima convocatoria y a mí me parece bien sí me parece bien tráigalo ahora también quiero advertir fíjese lo que le voy a decir quiero advertir que si James juega contra Brasil y perdemos contra Brasil no se la vayan a cobrar a James porque con James o sin James con Brasil perdemos sí claro claro está no pues que hay tanto despropósito yo leí ayer algunos de la bodega con media pierna y como está James es más que todos juntos lo que está ahí en la selección está bien está bien que hay algunos que piensan así leíste está bien pero es James que lo tiene que lo tiene que demostrar en campo es como algo que escribí ayer que no sé si te diste cuenta si lo si lo leíste o lo o lo escuchaste algo que escribí sobre el tema de Osorio mire yo pienso que Osorio hoy está fracasando en el América yo creo que eso no tiene discusión eso lo tiene que reconocer todo el mundo pero el hecho de que Osorio esté fracasando en el América no quiere decir que Osorio haya que borrarle todo lo que Osorio logró a través de su carrera deportiva como técnico Osorio ha sido un técnico campeón en Colombia ha sido técnico mundialista que está atravesando un mal momento sí está atravesando un pésimo momento pero un pésimo momento y yo decía ayer en el comentario que hice que yo le plantearía con mucho respeto a Osorio que se tomara un aire que se tomara una distancia para que replanteara todo lo que le ha pasado y comenzara a recuperar el prestigio de buen técnico que ha tenido y no seguir siendo el motivo de las burlas y de las iras por parte de los hinchas del fútbol y particularmente de la hinchada del América porque los resultados no se dan entonces tomar distancia es que en la vida uno tiene que tomar distancia muchas veces ¿o no Marino? sí no 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 estamos de acuerdo líder además mira yo también pues coincidía con ese concepto y palabras más palabras menos pues apuntaba acá ¿no? hombre el hecho de fracasar de esta manera como está fracasando el técnico Osorio no lo va a convertir en un papanatas no lo va a convertir en un pobre diablo puede ser un mamarracho que no tiene ni idea de fútbol ahora quien lo diga problema de cada quien pero para mí no para mí es un técnico y es más lamento lo que está pasando primero por ser colombiano y segundo por ser un hombre que tiene una apuesta arriesgada él está apostando a un sistema que si no es modélico pues hombre por lo menos goza de su de su convicción ¿no? entonces yo lamento que un hombre de estos que pretende ser en medio de todo un revolucionario que quiere hacer cosas diferentes pues no logre su objetivo pero no es para descalificarlo a tal extremo ahora yo de una vez lo voy a anticipar así como fue de incierta de confusa la llegada de Osorio así mismo va a ser la salida de Osorio de América yo pues claro es un comunicado oficial que ha lanzado el equipo escarlata donde dice que si no se cumple el objetivo de clasificar será por terminado el vínculo yo no sé yo no sé porque como como pues todo ha sido como tan tan enmarañado como tan oculto como tan secreto como tan hermético tanto como que ayer intenté llamar a don Tulio Gómez aquí hermano lo primero que me dijo era que ese número ya no existía o sea pues que hasta de número cambió Tulio me comprendes entonces hermano y la gente quiere que responda Romerito yo lo respeto lo aprecio tanto a Romero y a su familia porque soy amigo de su familia pero yo que le voy a preguntar a Romerito que me puede decir Romerito así sea presidente de la América no entonces yo en eso de Osorio me quedo me quedo como que planto en mínimas como decíamos cuando jugábamos a los cinco hoyos no me atrevo a profundizar demasiado porque respetando el comunicado vaya usted a saber si arranca para el próximo año líder si por eso te digo pero entonces lo que quiero plantear es que cualquier persona tiene buenos momentos y tiene malos momentos todos hemos tenido buenos momentos momentos de éxito y todos hemos tenido fracasos y ahí está lo que Osorio tantas veces habló en Colombia porque el primer técnico la primera persona pública a la que yo le escuché hablar de resiliencia fue a Juan Carlos Osorio es que yo me acuerdo que él arrancaba en las ruedas de prensa y hablaba de la resiliencia y todo el mundo se miraba y resiliencia por aquí y resiliencia por allá y luego con el tiempo pues la gente fue identificando el término y fue conociendo qué era la resiliencia era aprender del fracaso era poder superarse era poder salir de los baches era una cantidad de cosas pues yo le diría al técnico Osorio que aprovechando su conocimiento porque es un hombre que conoce no solamente de fútbol sino de la vida pues tiene que tomarse un aire tiene que tomarse un aire para replantear las cosas para mirar dónde está equivocado cómo está equivocado para tratar de corregir y aprovechando todo ese proceso de resiliencia volver a recuperar su prestigio ese prestigio que él se ganó y que tanto le costó porque es que a Osorio le costó muchísimo ser técnico de fútbol la gente está convencida algunos que no lo saben que no que es que él nació en cama de oro y entonces apareció de técnico porque sí porque mi Dios es muy grande Osorio hizo una carrera para ser técnico de fútbol llena de sacrificios y no me voy a poner aquí a contar esa historia que la cuente él o que la cuenten los que lo saben pero el sacrificio que tuvo que hacer Osorio para poder llegar a donde llegó como técnico de fútbol amerita que él haga una pausa mire rectifique y recupere el camino el camino andado sí no no y que a ver y que todo lo que estudie lo que sepa y lo que le venga a su mente pues que tampoco lo exprese así como tan abiertamente en ruedas de prensa porque así como esa palabrita pues causó tanto al brote en su momento pues por acá habló del cerebro reptiliano y entonces ay sí que me hágame el favor y entonces comienzan a ridiculizarlo lo que le pasó a Pacho Maturana cuando le dio por citar una frase de Shakespeare como te parece cuando dijo que perder era ganar un poco entonces Pacho tuvo que salir a decir hombre si me quieres ridiculizar porque creen que eso es cuento mío pues le dan a Shakespeare para que le encuentren por ahí que yo tampoco me lo he inventado yo que me decía el líder perdón no que te iba a contar una historia de una entrevista que tengo guardada porque la tengo guardada yo la pasé en su momento en Caracol pero la tengo guardada por ahí en el archivo un día cuando le pregunté el tema de de su paso y de su último de su último galardón profesional bueno galardón profesional no su último título profesional alcanzado como técnico como técnico en Inglaterra lo último que estudió en Inglaterra para adquirir un título y me contó él en qué consistió para él su trabajo de tesis y me dijo fíjense que yo me fui a un hospital y yo quería saber porque él le apasiona el tema médico quería ver cómo era el comportamiento de los médicos de urgencias y de los médicos cardiólogos en forma particular y entonces me contaba me decía mire yo llegué a esa clínica y estuve pasando muchos días allá y veía cómo los médicos hacían rotación y si en un tema tan delicado como es el tema cardíaco los médicos hacen rotación porque no puedo hacer rotación en el fútbol eso me lo dijo ese día claro es como mira una cosa tan seria como es la medicina ¿no? y los médicos hacen rotación rotación en los hospitales ¿por qué no puedo hacer rotación en un equipo de fútbol? bueno ese es su criterio ese es su pensamiento es lo que él cree ¿ya? pero lo que yo quiero decir y lo que yo quiero plantear es que está atravesando un mal momento y él es el primero que tiene que saber el por qué está atravesando un mal momento y lo tiene que corregir así de sencillo así de fácil es como en días pasados a reír del partido nacional Cali y la famosa mano aquella dijo en la rueda de prensa Dudamel dijo Dudamel que el árbitro le ha dicho que la pelota ¿no? le pegó en el estómago que le ha pegado y Rafael dice ahí ¿no? en la rueda de prensa por aquí por el oblicuo ¡ah! al ratico pasé por ahí por el estanco de los borrachos aquí a media cuadra de M3 ve Millán explícame pues cuál es el oblicuo no jodas esto es la metiendo mucho misterio hermano ¿qué culpa tiene una persona de que los demás no sepan ola? el oblicuo es un bendito músculo que está ahí a la altura de esa región abdominal pero entonces Rafael Dudamel dijo que le ha pegado por aquí en el oblicuo ganas de complicarse ese man por qué no dice barriga el cuento oblicuo de un desero no se lo ha sacado de ninguna parte viejo es que pues el hecho de que los demás no sepan no significa que las cosas no existan ola ¿ah Rafa? no sí sí es así y recuerdan lo que nosotros vivimos es que nosotros lo vivimos con el médico Ochoa no te acuerdas las pruebas de prensa del médico Ochoa ¿no? y cuando hablaba de la facialata ¿ya? y una cantidad de cosas y todos nos mirábamos bueno él manejaba esos términos ya le toca a uno le queda a uno la obligación o la inquietud porque para uno será obligación para otro será inquietud de averiguar de qué le están hablando sí, claro sí, entonces vuelvo al tema que que nos trajo este Rocho yo guardaré la más absoluta prudencia el tema de Juan Carlos Osorio respetando ese comunicado me limitaré al día en que Osorio se vaya porque esto hermano esto yo lo siento muy enmarañado muy enmarañado y mientras uno no conozca ese pacto que ha hecho con Tulio Gómez que finalmente puede ser un pacto de sangre pues como el de los gitanos pues para qué le votamos corriente a eso para qué le votamos corriente pero pues así como puede irse si no clasifica tampoco sería extraño que para el próximo año resulte con el equipo y de pronto con otros jugadores y y como dicen los enamorados en conflicto se den otra oportunidad con la hinchada americana líder yo yo quiero ser claro en lo que he planteado a mí me parece y lo he dicho y lo he dicho en muchas ocasiones a mí no me gusta el fútbol de Osorio pero eso no quiere decir o que el fútbol de Osorio no dé resultados o que uno no le vaya a reconocer lo que él ganó porque él ganó una cosa es que a uno no le gusta el arroz con leche y otra cosa es que el arroz con leche no sea bueno ¿me entiendes? así de sencillo a mí puede que no me guste el fútbol de Osorio a mí me gustan los equipos desequilibrados los equipos que los atacan que les marcan goles con tanta facilidad a mí esos equipos no me gustan ¿qué hago? yo tengo otro concepto de fútbol pero eso no quiere decir pues que yo no reconozca lo que un técnico haya conseguido y voy más allá a que ese técnico que hoy está atravesando un mal momento pues hombre pueda recuperarse y pueda recuperarse porque nadie más que él sabe lo que le costó llegar a donde llegó y es que llegó a una selección mexicana y es que dirigió equipos campeones como en Colombia del Atlético Nacional cuando estuvo en el conjunto del Once Caldas que también hizo una espectacular campaña ahí se fue a dirigir a San Pablo entonces atención es decir respetemos un poco el recorrido respetemos un poco lo que se ha conseguido y no simplemente nos quedemos en el último resultado porque ahí seríamos totalmente injustos ahora nada nada de eso le va a quitar esa mancha de ser uno de los peores técnicos en cuanto a resultados de la historia de América eso sí es inevitable es inevitable y para eso están los resultados eso hablan por sí solos eso no hay que no hay que hurgarle demasiado sino que ahí están a la vista de modo que esperemos líder y yo dejo el tema por ahora quieto me limitaré a hablar de lo que me corresponde que es lo que pasa en una cancha no no y ellos ya lo plantearon Marino ellos ya lo plantearon es decir la realidad es esta cuál es la realidad vamos a terminar el campeonato y vamos a terminar el campeonato y si en el campeonato no se consigue la clasificación las dos partes nos hemos puesto de acuerdo para rescindir el contrato esa es la realidad entonces qué es lo que hay que hacer esperar a que se acabe el campeonato sí aunque yo dejo mi incógnita ahí dejo mi incógnita ahora este América cono sin Osorio le toca meterse la mano al drilo dicen los argentinos para traer tres, cuatro o cinco jugadores de gran nivel es decir pensando en protagonismo ¿a dónde están? no sé ese no es mi oficio pues armar equipos esa no es mi labor armar equipos ¿cierto? pero que le toca con Osorio o sin Osorio al técnico del equipo al presidente o dueño del equipo escarlata meterse la mano al drilo eso olvídate que no me lo saca absolutamente nadie de la mente porque con esta nómina Osorio cualquiera hace muy pero muy pocas cosas muy pero muy pocas cosas y no me traiga ejemplos que entonces envigado como con una nómina que el otro que no me traiga esos ejemplos porque es que hay compromisos y situaciones diferentes yo sí se lo garantizo que no es lo mismo echarse encima la responsabilidad de una camisa como la de Millos la de Cali la de América ¿cierto? la de Nacional que ponerse encima la camisa del envigado de las águilas de Alianza y no sé cuánto más y no estoy siendo despectivo absolutamente con nadie sino enfocado a una realidad de pronto a este equipo usted le pone la camisa de otro de los ya mencionados de un Patriotas y bueno hace una campaña bien aceptable y por ahí será el palo que le mete a la carreta de los equipos grandes o de los equipos principales pero cuando ya lo viste es con una responsabilidad esta es que usted no se viste de la camisa azul de Millonario ni la camisa roja de la América de la Verde del Cali ni la de Nacional usted se viste de la camisa de la responsabilidad del compromiso de las obligaciones el líder y esa es la que auténticamente le pesa al jugador de fútbol la responsabilidad la obligación el compromiso eso es lo que verdaderamente le pesa en la camiseta al jugador porque todas las camisas pesan exactamente lo mismo hasta son del mismo material pero esas camisas si llevan por dentro llevan adheridas a la tela esas camisetas ese peso su grabación llegó al tiempo límite bueno cerremos el Frente a Frente y regresamos a De Taquito con Marito la calidad no se improvisa son dos máximos Frente a Frente el Frente a Frente a Frente a Frente las tunnel